Esta tarde permanecía cerrada la autopista 68 en ambas direcciones en Del Rey Oaks, en el condado de Monterrey, muy cerca del aeropuerto regional de Monterrey, debido a la caída de un árbol. Además, varias líneas de cableado eléctrico se vieron afectadas, por lo que la policía de Monterrey y los bomberos decidieron cerrar ambos sentidos de la carretera, entre Jocelyn Canyon Road y Olmsted.